El diputado y presidente estatal del Partido Acción Nacional, Raúl Paz Alonso, reconoció la prontitud en la captura de los asesinos de Ema Gabriela Molina Canto por parte de la autoridad estatal, sin embargo dijo que faltan acciones y leyes con dientes para evitar casos de este tipo y que no continúen los abusos y amenazas contra las mujeres. Hay que resaltar que las autoridades en ese sentido actuaron de manera rápida, pero sí creo que hay mucho por hacer, sobre todo en establecer una ley dientes a la Comisión de Derechos Humanos que pueda actuar de manera fuerte sobre estos casos y que no tengamos que después de hechos tan lamentables tener que actuar en ese sentido. Yo creo que para Acción Nacional exigimos al gobierno obviamente aclarar el tema, llegar tras el límite de las consecuencias y sí lamentamos, lamentamos que no se hayan tomado esas medidas para que esto no suceda. Hemos dicho y hemos utilizado la tribuna en varias ocasiones, hemos presentado las iniciativas en ese sentido, hemos pedido la intervención, por ejemplo en el caso de Concal en más de dos o tres ocasiones por la diputada Beatriz Avala en el tema de los suicidios se va a presentar pronto una ley de salud mental en Yucatán que se está trabajando en la comisión que nosotros presidimos con el doctor Manuel Díaz y estamos trabajando en eso, necesitamos de todos porque a veces aquí tú sabes que las mayorías a veces bloquean el trabajo que puede ser en pro y en beneficio de Yucatán. Durante la sesión del martes se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo signado por la fracción parlamentaria del PAN y las representaciones del PRD y Morena para pedir a la autoridad que se lleven a cabo las investigaciones del caso hasta llegar al autor intelectual del asesinato de Emma Gabriela Molina Canto y que se informa al Congreso del Estado el seguimiento de las pesquicias, además que se garantice la protección de la familia de la hoy oxisa en particular de sus hijos. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.